Hola que tal a todos, soy William Moncada 141 y este es el video que les había prometido de la bajada en palmas con la Dominar 400 ya ustedes pueden ver el video de la subida a tope en esta moto aquí arriba, aquí está la tarjetica para que puedan ver el video que subí al principio del año que fue muy divertido y donde les dije lo que yo sentía en la moto cuando subía en las curvas y todo lo que había de corregirle a la moto, que estoy en ese plan, en ese proyecto de corregirle todo lo que yo le sienta a la moto en conducción deportiva, en una vía donde se presta mucho a curviar y acostar la moto en un ángulo de inclinación bastante pronunciado entonces les muestro, pues ya la conoce, pero lo sento en contexto me vine otras hasta por acá arriba con mi Dominar subí suavecito pues para acá y lo que pueden ver es que la moto está un poquito sucia con esta cámara es que les voy a grabar las impresiones pues de todo en onboard la moto está igual que cuando hicimos el video subiendo palmas con el maletero, con todos los productos de Fireparts, hasta con el portal Forjas así me gusta andarla porque esta lista es para la ruta esto no es una moto deportiva, esto es una moto para salir a viajar, a pasear pero en este caso pues como tengo unas llantas muy buenas estas llantas IRC son unas llantas que son espectacularmente buenas porque agarran muchísimo entonces voy a aprovechar ese plus que tengo en la moto que las originales, las MRF son me resbalo fácil y lo que yo siempre le digo a la gente cuando compra su moto es tratar de echarle el mejor aceite que pueda y las llantas cambiarlas por unas llantas buenas que puedan exigirse un poquitico más así como estas así como lo pueden ver en la llanta trasera pero mire esta llanta como se va poniendo acá como roñosita hasta se le pegan las piedras porque es una llanta con un compuesto mucho más blando ahí pueden identificar que la llanta tiene como un degradadito ahí como un roñosito eso es cuando usted va a altas velocidades que ya va cogiendo temperatura y se va degradando un poquitico y esto hace que agarre un poquitico más la llanta mire que belleza como se ve eso bueno, nos fuimos a bajar y veanlo hasta el final que les voy a contar las impresiones de como siento la moto toda en el peso de adelante es que va a ir toda la presión de la moto porque vamos a ir en unas frenadas muy muy agresivas en unas curvas muy cerradas tratando de sacarle muy buena velocidad en las partes rápidas ustedes no se lo pierdan que va a estar entretenido y ahorita les cuento las impresiones que tengo yo de esta moto bajando palmas debemos de tener en cuenta que cuando salimos en la moto en la moto la primera parte se debe hacer una conducción muy tranquila muy relajada para que las llantas vayan cogiendo temperatura en este momento no es apto acostar la moto del todo ni acelerar duro ni frenar duro porque las llantas no han obtenido la temperatura adecuada para empezar a agarrar como se debe con el otro lado y la moto el otro lado y el otro lado ¡Suscríbete! 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 Muchachos, aprovechen los días bonitos, los días soleados, los días tranquilos, los días con vistas bonitas, para que salgan a montar en sus motos, sin importar el cilindraje, sin importar el trayecto. Solo hagan que sea posible salir a rodar bien bueno, sean felices, disfruten de sus motos de manera controlada, de manera tranquila, con un grupo de amigos bien bacano y traten de siempre ir por rutas seguras, por rutas que estén bien pavimentadas, que estén bien señalizadas, donde ustedes puedan aprovechar al máximo la potencia, la virtud de sus motos y conducir bien alegres, bien ricos, esto es lo más delicioso que puede haber en la vida manejar moto, es la libertad más grande que uno puede sentir en esta vida, así que a montar en moto, a pasar bien bueno y a disfrutar de ellas. Algo que hay que tener muy en cuenta es las protecciones, cuando ya no salí en moto, traten en lo mínimo, usar una chaqueta de moto con todas las protecciones, unos guantes, un casco certificado, con una hebilla doble D y bien abrochado, un pantalón que pueda ser anti abrasivo o un jean en su defecto con rodilleras y un zapato tapado, para que en algún momento que pronto tengamos un incidente, pues nuestra integridad, nuestro cuerpo no se afecte tanto. ¡Suscríbete al canal! 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 de la Dominar es un poquitico más largo, o sea, esta distancia de acá, donde le pega uno pues el cuerpo en el tanque hasta el manurio es un poquitico más largo el de la Dominar y hace que te estires un poquitico más los brazos y lo notas de una notas de una cuando te montas en la moto y pasas de una pulsar de una cualquier 200 a esta 400, de una notas que la distancia entre el manurio y la silla es mucho mayor bueno, en resumidas cuentas, esto es una moto excelente, obviamente yo la tengo para viajes no la tengo para competencias ni para conducción deportiva pero me gusta salir con el trajecito y con todo bien montadito para poder estar más seguro y poder disfrutar más la potencia que tiene esta moto y hablando de potencia, pues nunca encontrarás una moto de 16, 17 millones de pesos con esta potencia esta es la moto en el mercado en estos momentos en costo-beneficio en precio-potencia mejor que nunca va a tener una rival en ese sentido todas las rivales de potencia de ellas valen más de 22 millones de pesos 24 millones de pesos hasta 10 millones de pesos de diferencia con su prima hermana que es la KTM 390 entonces, como no voy a recomendar una moto que usted por un poquitico más de una NES puede obtener esta belleza de moto esta potencia suspensión invertida frenos ABS de dos canales o sea, también tenemos ABS atrás y adelante entonces, es una moto excelente para usted comenzar el tema de turismo el tema de rodadas el tema de conocer el país entonces, por solo algo más de 16 millones de pesos te vas a hacer a una moto que te va a permitir andar rápido subir rápido cargar maletas llevar a la novia accesorizarla bien bacano con todos los productos de Fireparks ponerle llantas buenas y a viajar por todo Colombia que eso es lo que voy a hacer este 2022 bueno, ahí tienen esta hermosura la verdecita mía todavía no le he puesto nombre vaya así a Instagram síganme en Instagram William Mocado 141 para que vean el día a día mío y para que me ayuden a escoger el nombre de esta moto bueno, muchas gracias por ver el video hasta el final recuerden darle like al video suscribirse a mi canal porque vienen videos muy bacanos de la Dominar también de la Pulsar y en motos más grandes haciéndole dándole como a rata entonces no se pueden perder los siguientes videos nos vemos en el próximo video muchas gracias por estar ahí conectados estamos en contacto recuerden William Mocado 141 para mucho tiempo en Instagram ahí ven todas las historias y todo lo que yo les muestro del día a día Dios los bendiga un abrazo estamos en contacto chao